¡Muy buenas familia! Aquí Elena de los Pasos de Elena y hoy te voy a enseñar a hacer unos corazones monísimos, resultones, fijaros, son estos colgantitos de corazón y aquí os lo he puesto en una cartulina para que los veáis mejor, fijaros, ¡qué monada! No me digáis que no, aquí os lo he pegado para que podáis verlo pero pueden ir pegados en cualquier proyecto, colgados, como queráis. Estos corazones nos vienen muy bien para aprovechar los restos de cartulina que nos quedan de los proyectos de los trabajos o incluso de cositas de los niños que nos sobran pedacitos de cartulina y los podemos reutilizar porque son piezas muy pequeñas. Además sabéis que a mí me encantan todas las cositas que sean rápidas, sencillas y resultonas para que sin dedicarme mucho tiempo podamos sacar cosas bonitas de verdad. Pero no quiero seguir sin agradecerte, por supuestísimo, tus comentarios, tus likes. Muchas gracias por suscribirte a este, tu canal, donde vas a encontrar pues creatividad, cositas creativas, cositas de scrap, vida saludable y todo lo que nos ayude a estar feliz. En este caso lo he pegado en esta cartulina para que podáis verlo bien, ¿vale? Ahí los tenéis. Fijaros qué bonitos quedan. Básicamente ya los veis, amarillo, rosa, verde, agua y algún corazoncito por ahí de algún color y luego bolitas colgando para que queden así de bien y de resultores. Podéis utilizarlos pues para mandar en un correo bonito. Podéis utilizarlo en cualquier libretita que os hagáis, pequeñita, lo ponéis y quedan preciosos. Utilizadlo para tarjetas, para los lomos de los álbumes. Realmente es que se puede utilizar como adorno para lo que os guste. Yo incluso he pensado, digo, oye, pues esto lo puedo poner colgadito de una cuerda y ponerlo en el espejo del coche. Yo qué sé, lo que os guste. Y en este caso yo he decidido hacerlo de corazón, pero lo podéis hacer de la forma que os guste. Pero bueno, yo os voy a enseñar esto porque esto es un vídeo muy cortito, pero creo que merece la pena por lo menos la idea. Así que, ¡vamos! Bueno, pues mirad, ya os he enseñado los modelos. Vamos a hacer otros. Pero mirad qué bonitos quedan. Bueno, este está hecho con... os voy a enseñar el troquel. Es este troquel. Este troquel que sale la parte exterior y el corazón de dentro. Entonces lo puedes combinar si quieres. Luego el del centro está hecho con este troquel. ¿Veis? El del centro. Y el pequeñito con este. Pero bueno, que si tenéis, por ejemplo, un juego que tenga varios tamaños, también os vale. Ya como lo queráis combinar o incluso mirad en este. En vez de ponerle el otro corazón en el centro, le he puesto una mariposa. Y la mariposa la he hecho con esta troqueladora chiquitita. O sea que... y era un pedacito de papel que tenía. O sea que podéis utilizar lo que queráis. Este lo he hecho con el corazón solo y no le he puesto el marco. ¿Veis? Y además es que quedan muy bonitos, muy bonitos. Fijaros qué chulo. Le he puesto este que tiene así con un poco de brillito. Y luego aquí pues le he colgado esta bolita. Este igual. Yo es que creo que estos son tonos que nunca fallan, la verdad. El menta con el rosa, con el amarillo y con el moradito. Fijaros qué bonito quedan. ¿Veis? Y abajo le podéis poner lo que queráis, ¿eh? Si os gusta con bolitas. Si os gusta con... ¿Qué bonito? Si os gusta con borlones. Endorado, emplateado. Bueno, ya pues lo que os agrade. Aquí le he puesto... En este le he puesto una cuerdecita. En vez de ponerle metal. Y ya pues los restos que tengáis de papeles. Que yo he utilizado restillos por ahí que tenía. Tenía este restito. ¿Lo veis? Que he cogido el lecho este. Bueno, tenía por ahí también este que tenía este restito. Ya pues lo que tengáis que os vaya quedando. ¿Vale? Así que vamos a troquelar en verde... Vamos a ponerlo todo aquí. Vamos a troquelar en verde menta. Yo tengo la troqueladora pequeña. Entonces vamos a troquelar. Vamos a aprovechar. Voy a troquelar el verde menta grande, por ejemplo. Y ya que troquelamos... Vamos a ponerle este al lado. ¿Ya veis? Sale el corazón, que es lo que os he dicho. Sale el corazoncito. Sale este, que tiene como un pescunte ahí en la puntita. Y sale este. Y nos queda como este. ¿Veis? La verdad que queda precioso. Así que venga, vamos a combinarlo. A ver, podemos poner, por ejemplo, este aquí. Combinaciones, ya veis. Podéis hacer... Es que todas las que queráis. A este, por ejemplo, miradlo. Tengo sin hacer y ya os digo cómo lo hago. El caso es que le podemos poner marco o no poner marco. Luego le ponemos... Vamos a coger este blanco, por ejemplo. Un corazón mediano aquí. Y ahora otro pequeñito en el centro. O una mariposa. Lo que más os guste. Lo podemos poner así, en pequeñito. O incluso ponerle este rosa, si nos gusta más. Ya como nos guste. Vale, yo le voy a poner este. Este me ha gustado. Este así queda muy bonito. Y... Ahora lo cogemos con una grapa en el centro. Pero claro, primero tenemos que pegar este marquito. Y este marco lo hago yo con fiso. Porque lo que hago después es, bien, pegarlo con fiso transparente, que queda así. O ponerle una pegatina blanca por detrás, para que quede así como más terminado. Ya lo que queráis. Mirad. Este, por ejemplo, tiene una pegatina blanca por detrás. Como os guste. Ahí ya lo que queráis. Entonces, le ponemos aquí el fiso. Le ponemos la cinta adhesiva por detrás, que queda totalmente invisible. Y grapamos. Y, en este caso, mi grapa es dorada. Entonces, yo no quiero que se quede dorada. Pues cojo un rotulado indeleble que tengo en plata. Y le hago así. Ya está. Y ya se queda plateada del mismo color. Y no se nota, ¿vale? Vamos a dejar que se seque un poquito. Voy a coger de ejemplo este. Que ya lo tenía hecho. Aquí, la grapa que ya se ha secado. Y los tres corazones. Pues nada. Doblamos un poquito y así lo levantamos. Y se nos quedan tres de. Ahí está. Levantamos un poquito. Y es por el centro. Esto lo podéis hacer con círculos, con flores, con mariposas. Con lo que os guste. A mí que me gustan mucho los corazones. Soy la tonta de los corazones. Que os dejo por ahí. Os voy a dejar un layout que hice con corazones para mi David. Y así lo veis. Fijaros que bonito queda. ¿Veis? Queda levantadito. Queda muy bonito. Y como esta cartulina es dura, queda muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ponerle aquí algo colgando. Para que se quede bonito. Ya os digo. Esto lo podéis pegar donde queráis. O también lo podéis colgar. ¿Qué le vamos a poner? Este que es, por ejemplo, verde menta. De esta caja que me regaló mi amiga Pilar. Que os voy a dejar también en la cajita de información su canal. Porque Pilar es una máquina. Y esta cajita me la regaló ella. Que también podemos ponerle. A ver. Alguna. Un colgantito chulo. Mira, este queda bonito. Este me gusta. Este, mira. Este es el mismo que utilizamos en este otro. Y es que al final los gustos acaban saliendo. Me ha salido el mismo. Mira, este, en vez de dejarlo este en plata, lo vamos a poner en dorado. Cogemos el doradito. Le ponemos dos cuentas de las pequeñas. Espero que lo veáis bien. Que estéis viendo bien. Dos cuentas. ¿Veis? De las pequeñas. Le ponemos este. Le ponemos otras dos. Una y dos. Perfecto. Y queda bonito. Ahora con el punzón. Hacemos el agujerito aquí. A ver. Hacemos el agujerito. Perfecto. Y ahora. Cogemos. El alambrito. Yo le voy a dejar todo lo que sobra. Para que quede grande. No me importa. Que quede muy grande el agujero. Lo pongo aquí al final. Así. Y así. Eso es. Prefiero que quede así grande. No sé si lo veis. Ahí. No son muy grandes y muy delicates. Y no queda tampoco muy redondo. Pero queda ahí. Prefiero que cuelgue. Ahí. Por aquí. Ahora. Ya está. Cerramos. Y fijaros que bonito. Voy a poner esto de fondo para que lo veáis mejor. Este lo he puesto en doradito. Este mismo lo tenemos. Pero en plateado. Y aquí le he puesto una argolla. Que en este no se lo he puesto. ¿Veis? Perfecto. Y el de antes. Que ya ha secado. Mirad también que bonito queda. Igual. Doblamos. El corazón del centro. Para que quede con volumen. Este también. Claro. Es que así. Pintando la grapa. Se queda imperceptible. Y ya está. Y ahora ya pues le podemos poner en ese agujerito. Por lo que nos guste. Si le queremos poner una cuerda. Además. Así que nada. Para que os animéis a hacer estas cositas tan chulis. Ya veis. Y que quedan tan bonitas. Que dan un resultado muy chulo. Y para aprovechar los restos que nos quedan. De nuestras cartulinas de los proyectos. Así que nada. Muy sencillito. Y nos vemos en la siguiente familia. Hasta luego.